Échalo compadre, y esto suena easy Un saludo pa' mi compadre Jesse Un saludo pa' mi compadre Tommy Un saludo pa' mi compadre Oh, pa' mi compadre Rafa Déjese caer compadre Jesse Saludos compadre Marvin Alianza norteña para el mundo Para que lo baile y lo disfrute Ahí en sus casas Un saludo pa' David Natalí, saludos mija D-D-D-D-Norteñito Mix Eso, los tambores de mi compadre Japo Eso, primo, eso Mirando más, así bailando Chihuahua, compadre Puro sax de Chihuahua, primo Saludito Lupe Eso Saludos al compadre Bravo Rodríguez Puro sax de Chihuahua, compadre Texas para el mundo Música ¡Eso!